He cometido algunos errores al resto, pero bueno, en términos generales creo que ha sido un buen partido. Feliz de haber podido ganar este segundo set, que se puso muy complicado, saldré un set point al límite. Y después también el segundo punto del tiebre fue muy importante, pero bueno, estuve con la ilusión de querer ganar en todo momento y yo creo que eso me hizo encontrar la manera. Un partido difícil mañana contra el pago. Bueno, nos conoce muy bien, es un partido complicado, pero estamos en cuartos de final de un Masters 1000, no puedes esperar otra cosa, o sea que espero estar preparado para jugar a un buen nivel y veremos qué ocurre. Muy bien, gracias. Gracias.